Eso da pena y vergüenza, que Ambiori Sánchez, cuando andaba buscando los boticos por aquí, por la colonia japonesa, prometió todo. No ha hecho nada. Ha sido una persona que realmente se ha olvidado totalmente del barrio. Yo no soy político, pero realmente me duele lo de mi comunidad. Pero Ambiori Sánchez para mí es lo que ha sido una persona que se ha desconsiderado realmente, porque no ha prometido nada de lo que dijo. ¿Qué es lo que está reclamando hoy? El arreglo de la calle. ¿Qué nos prometió? Que la iba a arreglar. Pero no ha hecho nada. Es tan siquiera que lo que hizo fue que cuando estaba lloviendo vino a pasarle un greda para que hubiera un lodo. En pleno diciembre lo hacen una arregla. O sea, que yo considero eso como una sinvergüenza. ¿Para que esto se solucionara? En un pleno 24 de diciembre. Mira lo que nos lo manda el síndico a hacer nosotros. Mira qué desastre. Mira qué buena cena nos dio el síndico a nosotros. Cuando ella andaba en política, andaba abrazando a todo el mundo aquí, que manden que sea material para acá, no cuántos viajes es material, que él tiene todo, tiene aparato y tiene todo para resolver ese problema nosotros. Gracias. Y le dice que manden un camión o dos o tres a recoger la basura, que no somos muertos. Yo nunca me meto en nada, pero ahora a mí muertas me sacan de aquí, porque me van a tener que arreglar esta calle. Y que si no viene nadie va a quitar esto. Agámen, por lo que tiene que dar las capas, que no tiene que dar las cosas. Yo veo gente humana, yo veo gente humana, yo veo gente humana, hay niños, hay animales. Que piensen que no van, un loba sai. Hay mujeres con niños que eso es lo que dé pena, que piensen que hay gente humana lo que vemos aquí, no animales, no huecos. Que piensen en lo demás. ¡Gracias!